Fue para Piziquí, lo entregaron por la derecha, el esférico que viene por la ubicación del futbolista del Prete que intenta escapar, le quitaron, le sacaron, le robaron ese esférico. Una bocha que toma en el fondo ahora al futbolista Pereira, Pereira viene soltando por bajo, la bola para Brum, Brum colocando sobre la izquierda para Teutén. Teutén domina, se manda sobre las urnas Escoto, Escoto por bajo, va entregando esa pelota nuevamente para Brum. Brum tiene el esférico por la derecha para Natanael, a correr Guzmán que la para con la cara y se manda a Guzmán, va por la derecha, pie a pie va jugando con Alves, la tira hacia el medio, fue para Piziquí, lo nuevamente para Guzmán, está cerrando el fondo de Fénix ahora con Alves. De media vuelta la va tirando por un costado, corre para tomar la Piziquí, lo que no le deja salir, entrega por bajo para Pereira, este va soltando para Brum. Brum colocando por la derecha nuevamente para Piziquí, lo 0-0, avanza Torque con la pelota, vino para Brum, Brum por bajo, va entregando para Catarossi, nuevamente para Brum, Brum cambiando de frente para Teutén y Andriu, domina la pelota en 25 y con el partido 0-0, va entregando hacia el medio, vino para Catarossi que va a buscar el arco, tiró golazo. ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Montevideo City Torque! Sensacional, estupendo, maravilloso Catarossi, que recepcionó derecha y de zurda remató, la pelota venció la resistencia de Casanova para transformarse en el primer gol de la tarde, en el minuto 26 del primer tiempo. Estaba trabajando bien la pelota Montevideo City Torque, bien trabajando el partido, bola sobre la zurda, entregaron para la ubicación de Catarossi que recepcionó de derecha y de zurda definió frente a la desesperada estirada de Casanova. Y Torque llega en el minuto 26, al tanto de apertura, está ganando el conjunto ciudadano que ya había tenido un penal y lo había desperdiciado. Ahora Catarossi la manda a guardar, gana el equipo de Marini en el Francini, es local, Montevideo City Torque 1, Fénix 0, golazo de Catarossi. Jugaba mejor Montevideo City Torque, había tenido la posibilidad de un penal que había controlado el arquero Casanova, y en otra acción, de mucho toque en el juego ofensivo de City Torque, una pelota que controla Catarossi, que tiene el mérito de tomar la decisión antes de parar la pelota, de observar la posición del arquero, estaba algo adelantado. Dejó con la derecha ya la pelota como para rematar, y sacó un remate no muy fuerte, pero por encima del arquero, notablemente colocada para poner justicia aquí en el Francini. ¡Colazo de Cololó! ¡Sport 8.90! Pelotazo largo para la ubicación de Lucas Rodríguez. Domina la pelota junto a Álvarez, sobre el costado izquierdo, viene entregando por bajo, llegó para Catarossi, Catarossi soltando para Pisciclilo, Pisciclilo para Lucas Rodríguez, que está en el área, le puede dar, llegó, tiró, pegó en el palo, estaba bien el brazo. ¡Gol! ¡Amargame el lluvio! ¡Gol! De Montevideo City Torque, la revancha la tuvo Lucas Rodríguez, en una jugada que inició Álvarez, que metió para Catarossi, que tiró para Pisciclilo, balón sobre la derecha para Lucas, que fue acomodando el esférico, buscando su perfil, y después remató de zurda. La pelota dio en el palo, y se metió en el arco del golero Casanova, que se tiró, se tiró, se tiró, pero nunca llegó. La estirada del golero todavía. Le dio un marco de mayor espectacularidad, al golazo que acaba de hacer Lucas Rodríguez, tuvo su revancha. Lo liquida Montevideo City Torque, 40 del segundo tiempo, Lucas Rodríguez, Torque le pasa a ganar a Fénix 2 a 0. ¡Golazo! ¡Golazo realmente de City Torque, una jugada bárbara, con mucha velocidad, como es la característica de este conjunto de Marini! Y después de la asistencia, lo que hizo Lucas Rodríguez, fue lo que no pudo hacer Kaike en el arco anterior. El enganche, en este caso, con la pierna izquierda, y la colocó contra el parante izquierdo, da rebote en el palo, y se mete. Y ahora sí, Torque liquida el partido aquí en el Francini. ¡Golazo de Cololó! ¡Sort 8.90!